Friday the Funkin, pero si fallo, una nota termina este video Esta vez vamos a jugar el mod de Mad Semana 100 Quien sabe hasta cuando nos fuimos a la semana 100, pero bueno, vamos a darle Vamos a ver que tal está Muy bien gente, estamos aquí Ahora tiene una katana o es una espada, no sé A ver, nuestro boyfriend tiene la mano invisible, pero supongo que es porque está en el bolsillo Mira, el contador de arriba me gusta, eh Suena que ahora ya no dice el nombre de la canción Uy, no se ve bien difícil, mano No te lo puedo creer, ¿qué es eso? Vérate tantito, relájate hermano Pero bro, ya tengo ocho fallos, no puede ser Bueno, mira, al menos tenemos rating good señores En fin, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video